Continuamos en el Bar del Distrito y ya lo están viendo la gente de la televisión, está el piloto Puma, aquí en el Bar del Distrito, Alejandro Máspoli, muy buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches Nelson, Martín. Bueno, el automovilismo, que también con respecto a la pandemia se ha cerrado todo y no hay actividad en este momento, casualmente hoy mismo también se paró el TS Pista Móvulas. Sí, la verdad que viene con el tema de la pandemia, vienen muy interrumpidas las competencias, venimos del año pasado a hacer dos carreras y también terminar un poco, cerrar el año así. Sí, un año atípico, difícil, porque si tocas el auto y no lo tocas por dos meses, después hasta volver a poner la puesta a punto, esto no es un equipo de fútbol que si viene entrenando está en el andamiaje del partido, acá el auto tiene que adaptarse a cada circuito, según el terreno, muchas cosas, juegan. Sí, sí, nosotros normalmente tenemos dos circuitos que estamos compitiendo, que es 9 de Julio y el Autódromo de Junín. Bueno, en el Autódromo de Junín tenemos una carrera nada más hecha, así que bueno, estamos conociendo un poco la puesta a punto para ese circuito, pero bueno, por ahora vamos a estar por 15 días, nos dijeron hasta el 30 de mayo, bueno, sin poder competir, hasta bueno. Ni probar nada. No, 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 nada, nada. Ali, ¿se corrieron? Buenas noches, primero saludarte. ¿Se corrieron alguna fecha ya del campeonato? ¿Cuántas se corrieron y cuántas quedan? En realidad se continuó la del 2019, perdón, las dos competencias del 2020, se unieron con tres del 2021. Bien, ¿y eso cuándo terminaría si el tiempo, si lo permite la pandemia? Y en realidad tendría que terminar este año, digamos, se unió el campeonato del año pasado. Un solo campeonato. Claro, un solo campeonato. ¿Cuántas fechas quedan? Es incierto, digamos. Es incierto, bien. Exactamente. Y van sobre la marcha, con el día a día. Normalmente son 10 en el año. Sí. Pero bueno, por el momento del campeonato van 5 y de este año van 3. Bien, ¿y cómo te fueron en las tres competencias? Creo que una, estuviste en las tres. En la primera competencia, que fue la del 2020, tuvimos la suerte de ganarla. Sí, lo recuerdo. Fue bueno, una fecha con doble puntaje, después bueno, en la segunda fecha tuvimos un inconveniente con un toque y después no logramos hacer funcionar bien el motor, que en las otras tres fechas que tuvimos. No, por eso no. No la aerodinámica, sino el motor del auto. En el motor del auto. Pero bueno, estuvimos... ¿Quién le falta? ¿Algún caballo? Estuvimos trabajando un poco en lo que es la carburación del auto, teníamos un inconveniente para hacerlo funcionar bien, que bueno, creo que ahora estamos encaminados. Le encontraron la vuelta que le faltaba. Le encontramos la vuelta. Faltaría probar. Claro, faltaría probarlo, bueno, el auto en el circuito. Y Ale, de los dos circuitos que estás manejando, que están trabajando y que compiten, ¿cuál se adapta mejor el auto? En el que más lo tenemos probado es en el circuito del 9 de Julio. Sabemos que funciona muy bien, si bien tenemos para trabajar mucho en lo que es la parte del chasis, o sea, en el auto en sí, pero funciona muy bien en el 9 de Julio. Y 9 de Julio y Junín serían los dos circuitos, pero, o sea, seguramente a lo mejor buscarle la vuelta a poder engancharle la puesta a punto exacta en Junín también, ¿no? Sí, sí, seguramente, por ahí con más competencia en Junín, buscando la vuelta, seguramente vamos a tener buenos resultados. ¿Y a vos te gusta más también 9 de Julio? Me gustan los dos circuitos, muy lindos circuitos los dos. Pero bueno, el inconveniente más grande que teníamos era el motor, que creo que ahora... Es que a veces por lo general la mayoría es el frenaje, la aerodinámica, que no se adapta más a un circuito, que hay muchas curvas y eso por ahí hay que tener que doblar bien el auto, que a veces no dobla... Son muchos puntos, digamos, que tienen que hermanarse para ver un buen resultado, los frenos, amortiguación, suspensión, bueno, y el motor por supuesto. Pero todo va de la mano, obviamente, y bueno, vos decís que, o sea, no se sabe exacto ahora la próxima fecha. Claro, no, por ahora no, teníamos fecha para el 16 de mayo, en Junín, que bueno, se terminó suspendiendo por este tema de... Sí, y la situación que vivía Junín epidemiológica también. Claro, también, también, también. O sea, a pesar de por ahí, Alejandro, a pesar de lo descontinuado del campeonato, que sabemos que muchas cosas hoy por hoy están así, la convocatoria de corredores, ¿cómo ves en la categoría? No, veníamos bien, normalmente alrededor de 18 autos aproximadamente, que para estas categorías zonales nuestras es muy buen parque. Más con la situación económica complicada, que a veces cuando la situación está mejor puede haber un parque más amplio. Claro, por supuesto, no, no, pero bien, en lo que es, digamos, el parque de autos, es más, se venía incrementando la cantidad de autos, por ahí, de categorías que no estaban compitiendo, se venían sumando a esta categoría. Sí, sí, una categoría, le recordamos el nombre de la categoría, Martín. Sí, Turismo, Promocional, Centro, Guadalherme y Clase 1. Exacto, exacto. Que es lo que es en el Santa Fecino, es el TC4000. Sí, la categoría más grande, digamos. Varía el nombre, pero sí, son motores 4 litros. Son equilibradamente los mismos motores, prácticamente. Claro, de cilindrada similar, o sea, similar a las marcas de autos que hay en el turno de carretera. Exacto. Falcon, Chevy, Torino. Dodge. Exacto. Alejandro, hablándonos del equipo, ¿quiénes te acompañan del equipo mecánico, técnico, quiénes te acompañan a vos, no? Bueno, en lo que es el armado del motor, está mi viejo, Ernesto. Después, en el armado también del motor, de acomodar cosas del chasis, frenos, está Pablo Bacaloni. Sí, sí, el resto de la parte del equipo del auto. Y después, bueno, gente que nos acompaña, Miguel Vallejo, que también... Sí, el apoyo que se va a lanzar, es importante. Cristian Bava, Juan Manuel Fino. Bueno, hay algunos que molestan un poco, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pero son cábalas, ¿eh? Porque cuando fue ganó, ¿o no? No, todos hacen... Hacen algo. Tienen su... Algunos fue tomando tiempo, que sepan, si no han tomado tiempo. También, también, sí, sí. Bueno, pero es importante esto de ir en grupo, porque eso es lo más lindo del fin de semana, siempre, el trabajo en grupo. Compartir. Compartir, después se disfruta en grupo también. Está también Mingo Álvarez, que nos ayuda con la alineación. El balanceo. También, lo que es el distribuidor del motor. El distribuidor que utilizamos es, digamos, con un sistema convencional, a platino. Sí. Él nos hace todo ese trabajo. Sí, trabajo importante. Sí, no, por supuesto. Bien, los costos muy elevados, hoy por hoy, correr en esta categoría, Alejandro. Bueno, estas categorías normalmente suelen hacerse bastante accesibles, digamos, porque son categorías zonales, la mayoría pilotos amateur, así que bueno... Si, el piloto nos cobra. Exacto. No, no, por supuesto, o sea, se... Lo hace por hobby. Por hobby, se mantiene con las publicidades, pero bueno, un poco así son la mayoría de las categorías zonales. Sí, no, y más, a lo mejor empieza después de esta época que termina la cosecha gruesa, que hay muchos que están relacionados con la zona agrícola ganadera también. Sí, casi todos, digamos, comerciantes o... O porredores. O porredores, claro. Sí, sí, sí. Es un hobby y un buen espectáculo para la gente. Sí, no, no, exacto. Es un buen espectáculo, la gente que le gusta verlo, que hemos visto a lo mejor ese santafesino con los pilotos, pilotos de acá de Arenales mismo, de Arriveño, de la zona, disfrutarlo y bueno, eso se hace de mucho público a veces que sabía concurrir, la pandemia ha cortado todo esto. Sí, por ejemplo, en el circuito de Colón se juntaba muchísima gente cuando estábamos en el santafesino, ahí sí se veía mucha gente de Arenales y de la zona, por supuesto. Sí, sí, porque comparte y pasa un lindo momento, aparte hay varias categorías, no corres a sol, hay varias categorías que hacen un espectáculo amplio. Sí, en esa categoría llegaron a haber más de 100 autos, en total, digamos, entre todas las categorías. Y sí, porque había una categoría de Fiat que era muy pareja y eso es cuando le gusta el público, cuando hay varios pilotos que pelean el primer puesto o cuando hay un parque muy amplio y no se puede cortar ningún piloto, cuando el parque es muy chico y corren 4 o 5 autos, exacto, se hace muy monótono porque se hace como una vuelta al circuito. Sí, sí. Alejandro, ¿algún arenarense comparte la categoría, corre también en lo que tiene que ver con esta...? Con nosotros en este momento no, no hay compitiendo nadie, ya en la clase 1 de Arenales. Bien, y Bacaloni creo que corría también, ¿no? Pablo Bacaloni está en Promocional 1100 que se llama la categoría, pero pertenece a otra federación, que es FEDENOR, que ellos estaban corriendo en Arrecife y Colón, y Valadero, son los tres circuitos que tiene que ser. Que manejan ellos. Exactamente. Y cada federación o cada agrupación maneja distintos circuitos. Sí, distintos circuitos. Bueno Ale, agradecerte estos minutos y bueno, esperemos que retome más allá del tema de pandemia, cuando esto pase o dentro de 15 o 20 días que a lo mejor afloje, que empiecen a retomar las actividades como para volver a una actividad tan importante y aparte estas carreras que estaban haciendo las hacían sin público. Claro, estas carreras eran todas sin público, simplemente piloto y bueno, mecánico y acompañantes. Sí, sí, llegaban y no se podían mover del circuito, en estilo burbuja. Exactamente, teníamos cierta distancia, viste, entre un equipo y otro. Autódromo es al aire libre y hay mucho lugar también. Exacto, pero bueno, hoy por tema tiempo como dijimos, se suspendió por la gran tormenta en La Plata, el TC Pista, Mouras y las dos categorías que iban a competir hoy por el tema que adelantaban, debido a que ya a partir de mañana no puede haber actividades deportivas. No estaba al tanto de eso. Bueno, fue suspendida debido a las inclemencias del tiempo que está azotando, estaba en pronóstico de un ciclón sobre Buenos Aires y La Plata. Lo único que falta ¿no? Bueno, pero bueno, esa es la información que tenemos porque había sido suspendido. Ale, muchísimas gracias por estos minutos, los micrófonos a disposición y bueno, informarnos cuando vuelvas a correr para tener ya la información y por ahí alguna imagen o por ahí alguno de los que van del equipo nos hace una tomita. Que hagan algo ¿no? Que hagan algo ¿no? Si. No que lleven los alfajones nada más. No, no, si están entrando continuamente, tienen sus actividades ya. Miguel se comprometió, me prometió que llevaba, que yo le planejaba nada más. Lo hace Miguel. Lo hace el asado. ¿Haza bien? Si, de primera. De primera. Yo me interesa más. ¿Y Juan Manuel que toma los tiempos? Está en los tiempos. Bueno. ¿Baba? ¿Qué hace Baba? El encargado de los tiempos, ese sí. El encargado de los tiempos. El encargado de los tiempos. Pero el número es bueno. Es bueno. Gracias Ale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.